¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! El susto, imaginaros. Llamé a mi cuñada que vive en el piso de al lado, llamamos a la ambulancia, los síntomas que tenía, sudoración fría, a punto de perder el conocimiento, mucho dolor de pecho, brazo. Llegó la ambulancia, nos fuimos al hospital, esa misma noche le pusieron dos esténs, le hicieron el cateterismo correspondiente y estuvo dos días en la UCI y cuatro días en el hospital y a casa. ¿Quién lo pasó peor? ¿Ella por el propio temor a perder la vida o mi hija la pequeña y yo que estábamos en el hospital viviendo desde fuera todos los acontecimientos aquellos? No lo sé, seguramente los dos lo pasamos muy mal. Lo que sí es cierto es que cuando el médico al hacer la primera prueba nos hizo firmar, yo le dije, doctor yo le firmo lo que quiera pero por favor sálvela. Quizá aquí había un pequeño componente egoísta, yo hace 30 años era autosuficiente y me ha hecho un perfecto inútil, ahora no sé ni poner el aire acondicionado de casa. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que cuando uno tiene algo, quiere algo, posee algo, siempre hay un temor a perderlo. Y esto lo podemos apreciar también en el famoso cuento de Juan sin miedo, Juan hizo mil avatares, recorrió el mundo, nunca tuvo miedo, dentro de sus experiencias no sabía, no conocía lo que es el miedo. Sin embargo, al final del cuento, cuando conoce a la princesa y se casa con ella, a partir de ese momento donde sí existe amor, existe al mismo tiempo el miedo. Nunca lo había conocido, nunca lo había conocido porque antes no había poseído ni querido nada y sin embargo, cuando se casa con la princesa, es cuando por primera vez tiene ese sentimiento de miedo, miedo a perderla. En el mundo animal, ¿cómo reacciona cuando siente miedo? Tiene tres reacciones, o huye, o lo afronta, o se hace el muerto. En las personas hay dos reacciones, o lo afronta, o huye, o lo conquista, o lo afronta, o lo conquista. ¿Y cómo podríamos conquistar el miedo? Principalmente tenemos tres pasos. Uno, primero, asumir que tenemos miedo. Esto lo padece todo el mundo y no es ninguna deshonra ni nada de esto. Segundo, fijarnos en el miedo y dejar la cabeza tranquila en tercer lugar para no pensar, porque muchas veces vas más allá de la propia realidad en cuanto al miedo se refiere. Aquí tenemos un ejemplo de Víctor Fran, que fue un psiquiatra judío que pasó toda la Segunda Guerra Mundial en capos de exterminio. Víctor Fran decía, una vez terminada la guerra, que no se salvaron del exterminio y sobrevivieron no aquellos que eran más fuertes, ni los que estaban mejor preparados, ni los que habían hecho mayor esfuerzo, solamente se salvaron aquellos que consideraban que tenían un objetivo por vivir más allá de su propia vida. Nelson Mandela dijo también aquello de lo importante no es tener miedo, sino el saber conquistarlo. Y como punto final a la charla, deciros que estemos acostumbrados o acostumbrémonos a vivir con miedo, pero siempre aprendamos a enfrentarnos a él. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!